El Consejo Universitario de la Universidad Nacional acogió la recomendación de su Escuela de Relaciones Internacionales y del Doctorado en Estudios Latinoamericanos para distinguir a Elizabeth Odio Benito con el Doctorado Honoris Causa de esta universidad. Yo les he quedado inmensamente agradecida a las autoridades, a los estudiantes, a los profesores, a todas las autoridades de la Universidad Nacional. Fue una noche muy especial para mí, una noche que ha dejado un recuerdo muy grato en mi corazón, pero al mismo tiempo un reconocimiento de esta naturaleza es también un estímulo para seguir en la lucha que me ha llevado hasta aquí. Su exitoso desempeño como jueza en la Corte Internacional de la Haya, una extensa producción intelectual en derechos humanos, estudios de género, ambiente y sus aportes en la creación del Parque Marino de Punta Arenas, también como su trayectoria docente de más de 30 años y la creación en la Universidad de Costa Rica de la Maestría en Estudios de la Mujer, la cual tiene carácter centroamericano, conforman tan solo algunos de los justificantes para esta distinción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!